gran parte de las inversiones que hacían las terminales cuando traían un nuevo destinado aproximadamente un 20-25% al desarrollo de proveedores. Hoy con la crisis financiera, digamos, a nivel mundial, la terminal en Argentina no tiene la capacidad de poder de alguna manera seguir soportando financieramente la inversión del autopartista. Entonces es importante buscar de alguna manera un apoyo de parte del gobierno para que el autopartista obtenga ese capital de trabajo y pueda acompañar la dinámica del sector. Eso por el lado del capital de trabajo. Y por otro lado también es muy importante el tema de la competitividad. La realidad es que también el autopartista está sufriendo el mismo problema de la terminal. Se le ha de alguna manera retraído la actividad, tiene mayores costos y ha perdido de alguna manera la competitividad que supo tener en el pasado. Bueno, estos son otros de los puntos que nosotros estamos hablando en esta mesa como para ver de qué manera el autopartista puede ser competitivo, por ejemplo, al igual que la terminal, tratando no solo de vender al mercado interno, sino también de poder exportar y de esa manera poder tener mayor volumen, tener escala y poder ser competitivo. Fernando, como siempre, gracias. Gracias a vos. Gracias. 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 Plan 12 612 de autoahorro Volkswagen. el plan líder del mercado por quinto año consecutivo. El 12 612 es el plan hecho a tu medida, ya que te permite tener tu Volkswagen cero kilómetro con los mejores beneficios del mercado. Su exclusiva entrega programada a partir de la cuota 12 te permite programar en qué momento asegurarte tu unidad. O también podés tener hasta seis meses de seguro gratis y 12 cuotas bonificadas. Gol Tren, Voyage, Fox, Suran, Gol Power o Gol Country. Vos elegís el modelo que más te guste. Pasá ya mismo por un concesionario oficial Volkswagen y para más información ingresá en www.autoahorro.com.ar. FACARA, Federación de Asociaciones y Cámaras del Comercio Automotor de la República Argentina. En la segunda y última parte del programa les ofrecemos el test del Chevrolet Captiva en su versión LTZ Turbo Diesel con caja automática. Realmente lo probamos a fondo. Disfrútenlo igual que nosotros. Estas son las imágenes y nuestros comentarios. Desde Corea y posiblemente en el futuro desde México, donde ya se ha comenzado a fabricar, llega a nuestro mercado la Chevrolet Captiva SUV de tracción on demand. Es decir, que normalmente se desenvuelve con tracción simple delantera, la que pasa a ser 4x4 cuando las circunstancias de piso lo aconsejan. La Captiva representa lo que se conoce genéricamente como SUVs lights, recomendables tanto para el uso urbano como para viajar por rutas y autopistas, a los que se agrega, con las limitaciones propias de este subtipo de vehículos que no cuenta con caja reductora, razonables características para desenvolverse fuera del camino. La versión que probamos en esta ocasión es un reciente agregado al catálogo de la General Motors local, la que agrega la Zeta a su bautismo original de LT, por la incorporación de vitases y la inclusión de una moderna caja de cambios automática de 5 marchas. La Captiva, que en el viejo continente se comercializa como Opel Antara, tiene un impulsor diésel de 4 cilindros y 16 válvulas. En las pruebas que realizamos con ella, logramos tiempos muy apenas por debajo de los valores declarados por fábrica, que son de 180 kilómetros por hora y 13 segundos en aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora. Cifras muy lógicas y más aún el consumo de 9 kilómetros por litro marchando a 130 kilómetros por hora y de 8 kilómetros por hora.